Y las muestras de apoyo al pueblo egipcio se extienden por todo el mundo árabe. En Beirut, los seguidores de la Alianza Socialista Unionista Árabe han invitado a todos los pueblos a expresar su solidaridad con el pueblo egipcio. La Alianza Libanesa de Partidos Socialistas Unionistas, que persigue la unificación de todo el mundo árabe, ha celebrado una cumbre para alabar los esfuerzos del pueblo egipcio por conseguir su libertad. Las grandes potencias, encabezadas por Estados Unidos, están tratando de intervenir y aplacar los efectos de la Revolución Egipcia al nombrar a uno de sus agentes de vicepresidente. Y las muestras de solidaridad hacia el pueblo egipcio también se han producido en las calles de Beirut. Las fuerzas de seguridad libanesas cercaron el acceso de los manifestantes a edificios oficiales egipcios. Todos los pueblos libres del mundo tienen que saber que los egipcios no abandonarán las calles y las manifestaciones antes de acabar con el régimen del dictador Hosni Mubarak. No queremos a Omar Suleiman, ni a Ahmad Shafiq, ni a Hosni Mubarak. Este es su segundo día de concentración solidaria en las calles de Beirut. Advierten de que las repetirán diariamente. A pesar del mal tiempo que azota al Líbano, los libaneses se han conglomerado frente a la Embajada de Egipto en Beirut para expresar su solidaridad con las manifestaciones del pueblo egipcio en contra del régimen de Hosni Mubarak. Hesham Wan-Nus, Telesur, Beirut, Libano.